Aquí estamos acompañados de estas bellas actrices, Irene Míguez, Regina Bruni. ¿Cómo les va, chicas? Hola, Ceci, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, cuéntenme de Gran Slam, esta propuesta teatral. Sí, venimos. Esta semana es una semana súper importante para Gran Slam. Vamos a tener tres funciones. Dos de ellas en el Teatro de la Confraternidad, en el marco del Teatro Valescuela. La Escuela Valtea. La Escuela Valtea, perdón. La Escuela Valtea. Gracias, Rachid. Bueno, fuimos seleccionados por Cultura del Municipio para participar, para chicos de secundarias que nos van a venir a ver la obra. Es importante esto, ¿no? Sí. Porque muchos chicos que por ahí no les interesa, no tienen la oportunidad, o las familias no han podido llevarlos. Esto de conocer, uno nunca sabe qué puede despertar en los alumnos, ¿verdad? Mirá, la verdad que nos pareció una propuesta súper interesante por varias razones. Primero, porque quizás hay chicos y chicas que nunca han ido al teatro. Claro. Y no es lo mismo que ver una peli, ir al teatro, estar ahí con los actores. Aparte, la propuesta es hacer un desmontaje después de la obra. Entonces, no solo que ellos tengan la experiencia de ir al teatro, sino que después pueden conversar con los actores, con las actrices, con el director, y en este caso particular, con el autor de la obra que va a estar presente. ¡Ay, qué bueno! Bueno, ¿y de qué trata Gran Slam? ¡Ay, me miro a mí! Bueno, Gran Slam trata de dos familias que se van a encontrar en un partido de tenis. Iré, por esta parte, es mi suegra y yo vendría siendo la novia del tenista. Sí. ¡Uf! Son familias muy diferentes, muy económicamente y culturalmente muy diferentes. Entonces, se van a estar dando distintos cruces entre ambas familias. De una manera muy cómica, pero también tiene su lado sentimental la obra. También es muy importante para nosotros, para los adolescentes, ya que trata una temática de adolescencia. Ambos, el tenista y su novia son adolescentes. Claro. Que esto se puede transpolar a cualquier otro deporte, ¿verdad? Claro. Por supuesto. La idea es pensar un poco el mundo del deporte y también, en este caso particular, pensamos nosotros como equipo en qué podíamos conversar con los y las chicas que van a venir. Y pensábamos en esto, ¿no? De a veces las expectativas que tienen los y las adultas por sobre los adolescentes. Si se les escucha o no se les escucha en sus deseos, ¿no? Hay un montón de cosas para analizar en esta obra que es riquísima en ese sentido. ¿Y cuántos personajes tiene la obra? Somos cinco. Cinco. Bien. Y esto va a ser, a ver, ¿cuándo? El jueves son estas funciones especiales para secundarios que ya están anotadas las personas. Y por si alguien se queda con las ganas y no se pudo anotar, el viernes hacemos función a las 21 horas en Bajo Suelo. Este viernes. Este viernes. Muy bien. Así que las entradas ya están a la venta, uno puede ir y comprar. Sí, o pueden escribirnos por el Instagram, que es granslam.tandil. Bien, como el premio, Granslam. Exactamente. Ahí pueden escribir. Y también pueden, no sé, comunicarse acá contigo porque vamos a dejar dos entradas para que se sumen. Ay, pero me encanta que nuestros invitados piensen en toda la gente. Así que, ¿un par de entradas? Un par de entradas para el viernes a las 21 horas en Bajo Suelo. Bueno, así que estén atentos. Van a poner la palabra teatro, su nombre, tres últimos números del DNI. Y ya empiezan a participar. Ahí Mili desde el control nos está poniendo la palabra clave. Gracias, Mili. Así que ya pueden empezar a mandar teatro, su nombre, tres últimos números del DNI. Y van a participar por un par de entradas. ¿Las trajeron o llamamos? No, ustedes nos dicen el nombre de las personas que ganaron y pasan. Van directo. Bueno, me encantó. Chicas, felicitaciones por esta propuesta teatral que ya haber sido elegidas. Habla de la calidad, de lo que están presentando y una temática muy actual y que da mucho para conversar. Totalmente. Mirá, el autor que viene no es de Tandil. Es de Junín. Es de Junín. Sus obras se han presentado en toda la Argentina, en Latinoamérica, en España. Qué lindo que pueda venir. Y viene especialmente para participar del debate con los adolescentes. Y nosotros le contábamos que si bien no es una obra escrita en Tandil, es tan potente lo que sucede en Tandil con la obra. Así que bueno, la súper recomendamos. Qué bueno. Chicas, la felicito y en nombre de ustedes al resto del elenco. Y bueno, ya están las que van los chicos del secundario en este programa tan interesante que es la Escuela Valteatro. Ya están ocupadas. Pero el sorteo y que ustedes puedan ir y comprar para el viernes 21 horas en Teatro Bajo Suelo. Muchas gracias. Gracias a vos. Gran slam. Allí está hecha la invitación. Gracias.